El sistema penal acusatorio entró a regir en las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste, el 2 de septiembre de 2016. Estas provincias conforman el primer distrito judicial de Panamá, el sector del país donde se reportan cerca del 70% de los actos delictivos de impacto social. Para algunos panameños, el nuevo sistema de juzgamiento penal tiene mayores beneficios para el agresor. Hay dos aspectos. Normativamente hay que aceptar que hay ciertos aspectos procesales en los cuales la víctima está en desventaja, pese a que se le han reconocido otros aspectos positivos, pero sí a la ciudadanía la percepción que se le ha trasladado es de que no se le están protegiendo adecuadamente sus derechos. El 4 de mayo un juez de garantías otorgó la medida de arresto domiciliario al parapléjico Hilario Enrique Chen Quintana, definido por las investigaciones como el presunto autor intelectual de robo de un camión blindado en Costa del Este. Es un problema del sistema, debo decirlo. Creo que es un problema de interpretación, creo que es un problema de aplicación y a veces de que no se transmite la información de manera correcta de parte de los tribunales hacia la comunidad. Entonces yo creo que hay que hacer un balance. No es que el sistema sea malo, pero sí hay que tomar correctivos para que sea aplicado de la manera correcta. Este lunes el Tribunal de Apelaciones revocó la sustitución de pena por trabajo comunitario a cinco personas implicadas en un homicidio. Para algunos abogados es necesario aumentar las penas de los delitos de alta peligrosidad para evitar que la persona acusada salga en libertad con un reemplazo de pena. Más que educar a los operadores de justicia, a la ciudadanía, para que cuando llegaran momentos como este, dentro del problema de los acuerdos de pena, la ciudadanía supiera de qué se trata. Como eso no se hizo a tiempo, ahora pareciera que se está inventando, ¿sí? Y pareciera que eso se está haciendo a espalda de investigar realmente este tipo de casos y crea toda esta suspicacia. Algunos penalistas advierten que de sufrir modificaciones el sistema penal acusatorio podría colapsar, como ocurrió en Colombia. El sistema penal acusatorio tiene la misión de resolver los procesos penales de forma más rápida y eficientes con base a la protección de las garantías fundamentales del procesado y de la víctima. Con Cámara de Heral Berlinda Braynex, Noticias.